Los factores son múltiples, ¿no es cierto? Sobre todo lo que hace al sanatorio de niños, la estacionalidad tiene mucho que ver. Siempre en esta época aparecen más enfermedades en los chicos chiquitos, pero este año nos hemos visto atropellados totalmente porque en este momento no tenemos nada, ni una cama. Está todo ocupado, la terapia, la planta, tanto que ayer he tenido que rechazar chicos y mandarlos al hospital de niños porque no damos abasto. Le pasa lo mismo a los otros sanatorios de adultos, aunque con distintas patologías, pero esto es el resultado de lo que venimos hablando ya mucho tiempo, es la falta de inversión, de poder hacer inversión en la salud privada ocasionada por un montón de problemas que los que estamos viviendo desde hace muchos años, temas políticos, temas económicos, temas que obligan a no poder crecer. Por lo tanto, la población aumenta y las camas son las mismas. ¿Hace cuánto tiempo que las camas son las mismas en la provincia? Hace 30 años, 40 años. Yo tengo mi sanatorio, tiene 40 años. ¿Cuál es el panorama, doctor, para lo que viene? Porque ahora irrumpe el frío. ¿Qué va a pasar? Y nosotros, en el caso de nuestra especialidad, estamos muy preocupados porque si con este tiempo, que todavía no hace frío, estamos en esas condiciones, cuando venga la ola de frío, no sé, no sabemos cómo vamos a ser. Llegamos hasta un número y de ahí no se puede pasar. Y el hospital de niños también está muy justo, muy justo. Y el hospital de niños también está muy justo.